Con sabor y sentimiento, Chibi Díaz La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda la vida traté De ignorar como dolías, vas a verme conformado A no tenerte a mi lado, así va a exultar la agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, que todo se vive en una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Y con más sabor, los leones de oriente Pero que agonía La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda la vida traté De ignorar como dolías